Pues buenas tardes a todos, soy Draxum, sed bienvenidos a mis primeras impresiones sobre, bueno, el Total War Three Kingdoms, que está, bueno, con su última versión que ha salido hoy, creo, Mandate of Given, con un DLC, que vale unos 10€, creo que mete una nueva fecha de inicio y nuevos personajes, una mecánica nueva y tal y cual. Y bueno, me voy a comentar un poco mis impresiones de este juego, he estado jugando unas horillas, obviamente esto no es una review, esto son simplemente las primeras impresiones, lo que me ha transmitido el juego en estas pocas horas de juego que le he estado dando. Como digo, si buscáis un análisis, pues hay gente que le gusta mucho Total War, hay montones de canales en español al respecto, que seguro que os dan una opinión más acertada y más fidedigna al respecto. Y yo lo que hago este vídeo un poco es con la intención de contrastar con vosotros las impresiones, como digo, las sensaciones que me ha dado el juego, respecto un poco a lo que esperaba y también a lo que creo que debería haber sido este Total War Three Kingdoms, y no sé si va en camino de mejorar. Porque sé que Creative Assembly, que es la empresa que desarrolla Total War, se ha pasado un poco a Paradox, o sea, al estilo Paradox, sobre todo con Warhammer 2, en el sentido de que han empezado a lanzar expansiones acompañadas de parches gratuitos que hacen mejoras al juego base, que hacen reworks de mecánicas, pues recuerdo que se anunciaba una que hacía rework al Imperio, ¿no? En los Warhammer, precisamente, y creo que este Mandate of Heaven es el primer DLC que va a caminar a hacer un poco eso, ¿no? Porque algo que a mí nunca me ha gustado de los Total War, de los Total War recientes, es que aparte de meterte facciones, los DLCs normalmente lo que hacían era meterte nuevas fechas de inicio en escenarios alternativos o escenarios distintos, esto se ha visto muy claramente en el Rome 2, y que son un tipo de expansiones que a mí no me gustan, quizá porque estoy acostumbrado a las de Paradox, las expansiones de Paradox suelen valerte para jugar con la partida jugando con quien juegues, ¿vale? O sea, no es como que solo te valga para empezar una nueva fecha de inicio, sino que te meten nuevas mecánicas y nuevas opciones de jugabilidad para jugar prácticamente con quien quieras, o si acaso, en zonas remotas del mapa. Quizá es que los Total War no habilitan tanto estas opciones, pero lo cierto es que lo que han sido tradicionalmente los DLCs recientes de Total War, a mí no me han gustado ni me han llamado la atención. Entiendo que una facción del Warhammer, que cuando la gente era jovencita o ahora de adultos y lo juegan y le hace mucha ilusión que le introduzcan en el juego, pues ahí entiendo que eso mole mucho y que quieras pagar por ello 15€, pero por otra facción de China, pues la verdad que a mí personalmente no me llama mucho la atención. Y en general, el juego, y voy a decir lo siguiente, me parece que técnicamente ha pegado un salto muy muy considerable en relación al último Total War histórico, que si no me equivoco fue la Tila, después ya empezaron con los Warhammer, y yo lo que esperaba, debido al tiempo que ha pasado desde el último Total War histórico hasta este, es que yo pensaba que se habían tomado todo ese tiempo para revolucionar un poco lo que era el concepto de Total War. Y mi decepción barra sorpresa ha sido que el juego sigue siendo muy muy Total War, en el sentido de que han cambiado pocas cosas realmente, o sea, hay novedades y mejoras sustanciales en algunos aspectos, pero no cambia o no mejora en aspectos que a mí me hubieran gustado que hicieran. A nivel técnico, como digo, es una pasada, se ve muy muy bonito, de hecho no estoy poniendo gameplay de fondo porque como que se peta, no sé, va un poco raro si lo grabo, pero en general el juego me va muy bien y muy fluido y a tope y se ve muy bonito y eso. El sonido es una pasada, la banda sonora, el doblaje chino, aunque a veces se alterna entre el inglés y el chino, no entiendo muy bien por qué. Y se mantienen elementos característicos de Total War, como que el consejero o la consejera en este caso es un coñazo. Pasan cosas como que si tú atacas a un pavo y le conquistas una ciudad y otro tío que está en guerra contigo conquista esa ciudad, pues se la queda a él. Cuando el tío no estaba en guerra con el enemigo original, con el tío de quien era originalmente la ciudad. Cosas que viniendo de Paradox, pues siguen chirreando bastante, pero como digo, yo tenía dos opciones de cómo enfocar este título. Bueno, tomándomelo muy en serio y que me frustrasen estas cosas, como lo de que puedas quitar territorios a países con los que originalmente no estabas en guerra, pues por cuestiones de la vida. O como lo que es Total War, ¿no? Que al fin y al cabo es un juego arcade y que va a darse leches con todo el mundo, ¿no? Que el propio título lo dice, Total War. Y he optado por esto segundo porque si no me hubiera molestado bastante. Pero quieras que no, el hecho de optar por esto segundo no deja de dejarte algo frío, ¿no? Porque al fin y al cabo un Total War es como un Call of Duty, parece, ¿no? El gameplay nuclear se tiene que mantener de entrega en entrega, pero puedes cambiar cosas concretas, ¿no? Como la temática, la ambientación, ¿no? Algunas mecánicas, cambiar algunas perks, distintas historias, pero parece que el núcleo se mantiene. Entonces yo esperaba cierta revolución con este título de Total War y lo que me he encontrado ha sido al fin y al cabo un título muy continuista, aunque con las mejoras técnicas que, insisto, son notables. Y luego lo que digo es que algo que me ha molestado especialmente, aparte de todo lo bueno que tiene, insisto, que es mucho, es que creo que entiendo que se les ha intentado ir un poco la olla con la interfaz de hacer las cosas como muy visuales, muy bonitas y muy... El uso de la tinta, el uso de los colores estilizados, etcétera, de los trazos y todas estas cosas. Y al final creo que la interfaz es rara y compleja y absurda que te cagas, tío. O sea, en plan... Estamos aquí, ¿no? Creando una nueva campaña. ¿Qué demonios? ¿Qué forma de empezar una nueva campaña es esto? ¿Por qué unos están en rojo? ¿Por qué, si voy de izquierda a derecha, avanzamos en la línea temporal? ¿Sabéis? Hay cosas que no tienen mucho sentido. ¿Por qué no los veo directamente en el mapa? Cuando haces clic ya los ves en el mapa, ¿vale? Pero ¿por qué tengo que hacer clic aquí en el mapa? Aquí la presentación de repente se vuelve una mierda, ¿vale? Es como... Antes, aquí se da mucha importancia al personaje y tal. De repente le das y el personaje parece ser una puta mierda. Una cosa enana. Pues la verdad que da un poco de pena. Y esto se repite en todo el juego. O sea, la pantalla de... ¿Cuál es? La de las tecnologías, ¿no? Que cada vez que entras, sea un árbol haciendo una animación. Sale el árbol y luego son bonitas en aras las tecnologías que van por distintas partes. Y si no te las sabes todas, porque les mete un montón de horas al juego, pues te jodes y no te enteras de nada. ¿Vale? Y hace un montón de cosas. El tema de la interfaz de los personajes es lioso que te cagas cuando en teoría es vistoso y simple. El tema de las relaciones, el tema de la diplomacia. O sea, pienso que al intentar hacerlo todo como muy bonito, a la par que simple y vistoso, se le he sido un poco de las manos y al final acaba siendo una interfaz que sale mal. Que haría una partida, pero es que creo que se va a ver petado. Y me da miedo porque, cojones, si no se puede enseñar lo que quiero comentar, pues dan todas, ¿sabéis? Y habréis visto mil gameplays. Entonces eso. Probablemente a nivel de batallas, de batallas en tiempo real, el juego sea la leche, ¿no? Hay a lo mejor un montón ese aspecto y tal. Pero como yo he comentado en muchos directos, y aquí igual alguien se me va a lanzar el cuello, yo precisamente los Total War los jugaba simplemente a jugar la campaña, ¿vale? A jugar el mapa. En las batallas siempre le daba auto-resolver porque siempre había tenido un ordenador pocho y si no tenía que esperar a que se cargase la batalla, pues apaga y vámonos, ¿no? Y ahora por fin puedo jugar las batallas, he estado jugando algunas y tal, obviamente soy muy malo. Pero bueno, que no pasa nada, pero si claramente yo lo que me gusta de Total War en su momento, cuando no conocía Paradox, era jugar en el mapa, y Paradox lo que hace es precisamente hacer el juego en el mapa súper complejo, con mil opciones, detallado, etc. Aunque luego hay de todo, obviamente hay cosas más simples y tal, pues obviamente me quedo con Paradox. Que esto no es un Total War vs. Paradox, Total War es otro estilo, completamente. Y me gusta mucho, lo que pasa es eso. Simplemente quería hacer este vídeo porque necesito expresar que tenía mucho hype con este juego y esperaba que hubiese cambios más grandes y cosas que me sorprendieran un poco más. Y al final ha sido como un título muy continuista, con mejoras gráficas y técnicas muy chulas y luego una interfaz que se ha quedado ahí un poco en más un dar por culo que otra cosa. Pienso, ¿eh? Pero bueno, estas son mis impresiones. Como digo, hoy sale, en principio, una expansión importante, no es muy cara. Ya he pensado en comprármela, pero es que he empezado a mirar las reviews. A ver si os las puedo enseñar. Bueno, el tema, que mirando las reviews están todas en chino y la única que hay en inglés no la recomienda. Pero tiene como una gran mayoría de votos positivos, en plan el 88% de votos positivos, una cosa así, la expansión. Así que igual está bien. Así que nada, he estado mirando gente que lo haya subido. Creo que Hugo de este ha subido un vídeo al respecto. Luego creo que hora del saqueo solo sube Warhammer, así que no lo sé muy bien. No sé si Xavi o Will Moran van a subir algo. Y quién más se me pasa. César Arena tiene todos los vídeos en privado. Espero que no le haya pasado nada, que no sea nada grave. Y poco más. Así que no sé a quién puedo ver para informarme un poco más sobre estas cosas. Porque igual es que simplemente el juego a mí se me ha cruzado. Voy a seguir jugando, probablemente hasta intenté jugarlo en directo algún rato. Pero eso, que esperaba. Como una gran sorpresa. Y la verdad es que me lleva un poco un chasco. Que bueno, que está muy bien, ¿no? El modo dinastía está curioso. Pero bueno, no sé. Se me atasca un poco el jueguecillo. Nada más chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.